Por primera vez en la historia de las chivas rayadas de Guadalajara se clasificaron a una final de la Copa Libertadores de América. El rebaño sagrado, como se le conoce, obtuvo su tiquete en tierras australes al derrotar a la Universidad de Chile. La ilusión de los hinchas chilenos de su equipo, pero que se quedó justamente en eso nomás. Porque el Bosbo Bautista en esta acción perdería la pelota, vendría luego el remate de Baez, quien es el que concreta para dejar el 1 por 0. Participó Bravo, primero Bautista, el remate de Bravo y posteriormente Baez con algo de complicidad del portero para marcar el 1 por 0. Tendría una muy buena opción el equipo chileno con Contreras y la pelota que se estrella en el palo. El remate potente la cogió como venía, así era plena el arquero que colabora y la pelota en el palo. Ya en la segunda parte, el 2 por 0, que Johnny Magallón, hombre que estuvo en el pasado Mundial, a pase de Baez, dio rebote el portero Pinto y no perdonó el mexicano para dejar la cuenta 2 por 0. Ahora esperará rival entre Internacional de Porto Alegre y el São Paulo de Brasil.